Tiemble los alevosos, los traidores, los despiadados Porque a campo traviesa un caballero salió a enfrentarlos Me hace llamar Quijote, no hay mal que me derrote Peligro que me haga dudar A esta delga aventura de lanzarme en compañía De mi escudero Sancho al que elegí por su valentía Soy caballero andante, necesito un amor Y será dulcinea toda la luz de mi travesía Soy rellante de tu locura, desbocida la armadura Resulta tu sabor así Caballero de la triste figura Baila la le 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 El pandanillo manchego Lo bailaba una tzerana a la una y a las dos Y a la tarde de la mañana el pandanillo manchego ¡Ay! Le 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 le! ¡Ay! Le 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 le! ¡Qué ojo más hermosa tienes! Que te extrañeas y que te dejas Cuanto más te estoy mirando Más encantado me dejas Que ojos más hermosos tienes Ay, le, 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 son tus labios dos cortinas Del color del carmesí Y entre cortina y cortina estoy esperando el sí Son tus labios dos cortinas Ay, le, 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 le Allá va la despedida Y con esta ya van cinco Más bonita que el sol eres Ni te pongo ni te quito Allá va la despedida Ni te pongo ni te quito Allá va la despedida Ni te pongo ni te quito Allá va la despedida Allá va la despedida